Vamos a hacer contacto directo con el programa número uno de la internet en Cuba El que quieren tumbar desde línea ya no lo han conseguido Y no lo van a conseguir El puesto a dedo El puesto a dedo El puesto a dedo Marín de Dópingüe El presidente será Camel Ay, Pach, yo quiero que me compres una cartera de piel de dinosaurio, mi amor El puesto a dedo Bueno, a ver, ¿qué te cuento del puesto a dedo antes de terminar todo? Los listados de los nuevos empleos que no estarían permitidos Con esta nueva reestructuración ¿Te acuerdas que te conté? ¿Te acuerdas que te comenté ayer? Que para decirle a Washington Que ellos están realmente haciendo cambios que benefician a los cubanos Las autoridades del empleo, el ministro del trabajo en Cuba El ministerio del trabajo Ha autorizado Que los cubanos puedan abrir varios nuevos negocios Pero, como todo en el comunismo Hay una serie de negocios Hay una serie de cosas que usted no va a poder hacer Bajo ningún concepto Por ejemplo Ser periodista independiente Ser periodista Está dentro de las profesiones De los negocios De los empleos Que permanece en total dominio de la dictadura cubana Imposible No se permite el ser periodista independiente También dejaron fuera de la lista Pues el Convertirte en dueño de tu propio estudio de grabación DJ Uni DJ Ra DJ Pro DJ Tom DJ Tim Nichelito Boutique Y todo el mundo A la basura A la basofia No se permite No se permite la producción audiovisual y cinematográfica Actividades de grabación de sonido Y edición de música Excepto a la operación y o arrendamiento De equipamiento para la producción artística Agentes de selección De elenco Casting Auxiliar de producción Artística Esto es ilegal Esos negocios que tienen los muchachos Como la Paja Récord Donde el camel se toqueteaba todo en una azotea DJ Unique Todos esos negocios Ilegales Completamente ilegales No están autorizados Periodistas independientes No estás autorizado ¿Quién eres tú para reportar nada de lo que ocurre Dentro de esta gran cárcel con barrotes de agua? La sección C ¿Qué dice ahí? La industria manufacturera Esta sección Abarca la transformación física o química de materiales, sustancias O componentes en productos nuevos Se prohíbe La elaboración de azúcar Se prohíbe La elaboración de productos de tabaco Excepto para actividades De artesanía Se prohíbe Se prohíbe La impresión de Periódicos, revistas Tabloides Libros Mapas Atlas Sellos de correo Ay, el sello de correo Eso lo pusieron ahí por el sello que me hicieron a mí Para que la gente no pueda usar mi sello En las correspondencias dentro de Cuba Sellos de correo Timbres fiscales Documentos de títulos Cheques Y otros documentos de garantía Incluye cuños Gomígrafos Y papel moneda Y cualquier otro Impreso Que atente Contra lo dispuesto En la constitución de la república de Cuba Y en la legislación vigente También se prohíbe La fabricación De Coque ¿Qué es eso? Coque Y productos de la refinación Del petróleo ¿Y quién tiene acceso a coque? Debe ser para alguien que tiene algún pariente Amigo Eso es contra el cangrejo o algo Dice aquí Se prohíbe la fabricación de Metales comunes Excepto la fundición de metales Se prohíbe la fabricación de armas y municiones Se prohíbe la fabricación de insignias militares Se prohíbe la fabricación de pilas Baterías y acumuladores La fabricación de vehículos automotores Construcción de buques Y otras embarcaciones Todo se prohíbe Todo lo que te puede dar dinero Porque tú puedes hacer Barco Pero estás loco Si empiezas a vender barco Tú sabes Todo el mundo viene para acá Ni loco ¿Qué más se prohíbe? Bueno, se prohíbe todo La pregunta es ¿Qué no se prohíbe? Eso es lo que tendríamos que preguntarnos Señores, que todo es mentira Que nada es verdad Que todo es una ilusión Que todo es un peo Una nube de peo Escúcheme No hay solución dentro del comunismo No hay alternativa posible No le haga caso a Yo Bill Que no Que si usted hace el aumento de precio Pero da seis meses Que seis meses No hay solución dentro del comunismo ¡Gracias!